Protección Civil Municipal emitió recomendaciones por la llegada de frentes fríos. Con la llegada del primer frente frío del año, las autoridades municipales comenzaron a tomar medidas preventivas para evitar afectar a un sector importante de la sociedad. El director de Protección Civil Municipal, Adrián Álvarez Botello, comentó que ya arrancaron los programas por temporada de frío. Finalmente, confirmó que aún no tiene el dato exacto de cuánto podría haberse disminuida la temperatura, aunque señaló que podría presentarse una disminución que alcance los 10 grados centígrados en las próximas fechas. Con información de Manuel García, para Noticias Luis Potosí, Brisa Jaimes.